Aquí estamos los pequeños misioneros que deseamos nuestras vidas dedicar a vivir en el amor que Cristo pide y sus santas enseñanzas propagar. Aunque ahora no partamos a misiones, si podemos por su bien colaborar entregándolos ayuda y oraciones y por ellas sacrificios ofrendar. Formamos la Santa Infancia, pobre que ayuda a salvar a niños de otros pueblos de toda la humanidad. Es la Virgen Misionera, nuestra Madre, que nos ama con su tierno corazón. Y es a ella a quien rogamos cada día, nos proteja y nos dé su bendición. Hermanados con la Iglesia Misionera, de mi patria y de la América total, Somos uno con el África y el Asia, y vibramos con la Iglesia Universal. Formamos la Santa Infancia, pobre que ayuda a salvar a niños de otros pueblos de toda la humanidad. ¡Gracias!